Lo último en productos nuevos para el hogar que hay en tiendas de uno Esta brocha de Ushiko para las cejas es un pincel que tiene doble Viene pinceladito en la parte de arriba y con el cepillo en la parte de abajo Y es súper bueno para las cejas Este conejito que es como de paja para uso decorativo No le veo mucho el sentido pero bueno Este kit de corta uñas y lima vale $9,900 pesos También está esta vela aromática con tapa Esa tapita es como de bambú Viene en 250 gramos de la velita Es pesadita y le quite la tapa Huele muy rico Y tiene este adorno dorado la tapa Vale $39,900 pesos También está este juego de té que vale $29,900 pesos Son estas tacitas con el asa que es dorado Y viene con punticos rojos Este brazalete USB de 16 GB Es práctico me parece Vale $9,450 pesos Estos bolsos tejidos de colores que me parecieron súper bonitos Tienen bastante trabajo Y estos valen $49,900 pesos Y hay de diferentes colores Un masajeador corporal eléctrico Que viene con diferentes funciones Vale $79,900 pesos Estos cinturones trenzados con elástico delgado Vienen de diferentes colores Y este vale $39,900 pesos También con su talla Este secador para el cabello de la marca Conair Y vale $99,900 pesos Esta licuadora portátil para hacer los batidos Está perfecta de tamaño Vale $79,900 pesos Este kit de bordado de la marca Red Flag Vale $19,900 pesos Y hay de diferentes motivos O como dibujos para bordar Estos bolsos tejidos son súper bonitos He visto que tienen muy buenas reseñas Está súper grande Y valen $29,900 pesos Y están en esos dos colores Está este organizador de joyas en madera Para poner los anillos Ahí tiene el compartimiento Collares, pulseras y demás De la marca Red Flag Esta chaqueta acolchada Hay de diferentes colores En este caso es para mujer Y vale $49,950 pesos Y aquí están los demás colores Me pareció una alternativa práctica Para llevar Que es como tipo almohada Estas pijamas para la mujer 100% algodón Con su camiseta Y su pantalón De diferentes colores Vale $39,950 la de hombre Y $34,950 la de mujer Y la de hombre Tiene como el mismo estilo Es la camiseta y el pantalón Y también hay de diferentes colores Y estilos Estas bandas para el cabello Como en terciopelo Vienen dos unidades en la cajita De diferentes colores Y también estas pinzitas Ahí faltaba una Pero pues como ya se las habían llevado Todas estaba la verdad Muy desorganizado Ese de uno Este mini paraguas portable Esta sombrilla Que viene en color amarillo y negro Yo había comprado una en Temu Precisamente un poco más barata Y estas están en $29,900 pesos Este set de bolsas de almacenamiento De silicona Vienen dos Yo las utilizo para guardar Las verduras congeladas Y valen $8,350 pesos Este tablero LED Para mensajes en acrílico Me pareció muy interesante Poder escribir en el acrílico Y este vale $9,950 pesos Cuéntame ¿Cuál de estos productos has utilizado Y cuáles recomiendas? P Gracias.